Oye, pues es que justo hablando de trenes y ferrocarriles, pues hace poco estuvo por acá en la Ciudad de México en la locomotora Emperatriz, que por cierto, causó ahí todo un revuelo lamentable por un accidente que hubo por ahí con una chica que se trataba de tomar una selfie. Pero estuvo por acá y entonces es buen momento, Enrique, de recordar toda la historia de los trenes y ferrocarriles en México y bueno, obviamente sus orígenes en el mundo, ¿no? Sí, el ferrocarril que es de los medios de transporte más antiguos que hay y que ha sido inspiración de diversas historias. Surgió en 1804 cuando el inglés Richard Trevithick adaptó la máquina de vapor a la primera locomotora. En 1825 construyó la primera línea pública de tren que corría de Stockton a Darlington y para 1830 puso en marcha la línea para pasajeros de Liverpool a Manchester. Y en México el tren fue el primer transporte público y la primera ruta fue de la Ciudad de México a Veracruz. Esta fue inaugurada el primero de enero de 1873 y fue el presidente Sebastián Lerdo de Tejada quien echó a andar la máquina que funcionaba con carbón. Así es. Ahorita que decías de Veracruz, es que Veracruz ha tenido diversos pasajes en nuestra historia sumamente importantes, ¿no? Así es. Desde la misma conquista porque fue a través justamente, obviamente no se llama Veracruz, pero por ese territorio donde ingresan los españoles, posteriormente pues invadido en su momento también por el ejército norteamericano y bueno, pues también esta primera línea de ferrocarril, ¿no? Este, la primer gran obra del transporte en nuestro país fue justamente para llegar a Veracruz. En 2023, hace un año, se cumplieron 150 años de la primera ruta justamente esta que mencionábamos, México a Veracruz. Las paradas del tren más populares eran en los pueblos de San Juan Teotihuacán, Tepexpan, Otumba, La Palma, Ometusco, Orizaba, ya vamos llegando, Córdoba, entre otros. Y bueno, se cuenta que los paisajes, sobre todo de aquella época durante estas paradas, eran inigualables. Y bueno, el recorrido de México a Veracruz pasando por Córdoba y Orizaba era un viaje que duraba, era, imagínate, alrededor de 12 horas, o sea, te aventabas un ratote. ¿Hoy cuánto se hace en Ciudad de México, Veracruz? ¿Un 4 o 5? ¿En tren? No, 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 en carro. Ah, 4 horas. 4 horas, imagínate, en tren 12. Y es que, también hay que recordar que debido a la importancia de este transporte, el gobierno promovió la construcción de una gran red de ferrocarriles que dio paso a que en 1891 se pudiera crear una de las primeras dependencias gubernamentales, que es la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Así es. México llegó a ser uno de los países más avanzados en red ferroviaria durante el porfiriato, destacando la zona de Córdoba, Orizaba, Jalapa, Perote y el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec que comunicaba a Oaxaca con Veracruz. Y a inicios de los 90 los ferrocarriles mexicanos se privatizaron y desde entonces solo sobrevivieron los trenes de pasajeros Chihuahua Pacífico, conocido como el Chepe y el Expreso que va de Guadalajara a Tequila en Jalisco, que justamente ese es el que visité. Ese fue el que visitaste. Ese es el que visité, muy divertido, él. Bueno, ¿y qué tal? ¿Hace cuánto? Eso fue hace como unos 4 años. ¿Cuánto? Poco antes de la pandemia, poco antes de la pandemia y la verdad es que es un viaje que se los recomiendo próximamente hablaremos, ¿no? Ahí de esto y más ahí en Jalisco, obviamente disfrutando y deleitando una de las bebidas. Más tequila, ¿no? Sí, pues sí. Más tequila, por supuesto, ¿no? Es parte del recorrido y qué bonito es tequila. Uno de los viajes más representativos entre en México fue cuando la reina Isabel II realizó un viaje a la ciudad de Guanajuato. Fíjate, en 1975 se dio esta situación. Bueno, pues ahí está. ¿Tú te acuerdas de ser? ¿O todavía no nací? No, no. Oye, eres Margarita. O todavía no, 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 espera pregunta seria. Y suponiendo, suponiendo que a lo mejor sí, ni me hubiera acordado, ¿no? Pero no, todavía no, todavía no andaba por acá en esos entonces. Cerca, ya estaba. Por eso. Le calculé mal. Merodeando. Bueno, pues ahí están los viajes en tren. Y esto, con base en lo que dices, este, esta situación de la emperatriz, que fíjate cómo también una situación fue detonando, porque en un principio muchos realmente ni sabían ni desconocían. Y clásico también. Muchos nada más van por el, ahora sí que por el chisme. Ni siquiera saben qué es, ni la relevancia. Ay, pero vamos a ver, ¿no? Qué pasa de la emperatriz. ¿Qué es? No lo sé, pero dicen que era. Qué bonito. Exacto. Y hay un chorro de gente. Algunos posiblemente sí tenían conocimiento de qué era, ¿no? Y la otra que comentas, evidentemente, es hecho tristísimo y que evidentemente es el llamado a la conciencia para muchísimos que con el afán de sacar una selfie, una foto, no, no, no piensan, no tienen conciencia de lo que pueda suceder y se exponen al grado de poder perder la vida. Ha habido muchas situaciones en otros escenarios, ¿no? Con los generadores de contenido o chavos en general o gente en general que se quiere subir a un piso muy alto o a una montaña o a un pretil y se les hace graciosito y después ya no se les hizo tan graciosito porque ya no lo pudieron contar, lamentablemente. Lamentable la situación, pero bueno, hay que cuidarse y no dejar que... Pasó, hubiera pasado algo similar también en Saltillo, solo que ahí le pegó solamente en la mano y le tiró el celular a la persona. Pero fue también una situación... De riesgo. Triste. Bueno.